Gwen te dicen repollero por subir muchos videos de la historia detrás del meme sobre el hombre araña. Un Guillermo arácnido ha tenido que surgir nuevamente de las sombras para proteger a Nueva York de aquellos que menosprecian la calidad de sus momos. A estas alturas, tener que hablar sobre un meme de Spider-Man ya es una rutina para nosotros. Sobre todo cuando te das cuenta de que todos los que hemos hecho son de la trilogía original. Y sí, ya sabemos que fue dirigida por Sam Riami, sabemos que fue de las primeras películas sobre superhéroes de este siglo y ya nos queda claro que todos aman a Tobey Maguire aún a pesar de valer tanta madre. Así que eliminemos lo obvio. Y aprovechando que el arácnido adolescente anda de moda, con mayor razón hablaremos de este momazo. Igual y nos da más suscriptores, jeje. ¿Se dan cuenta cómo la trilogía trunca de Andrew Garfield cada vez se queda más en el olvido? Es decir, la trilogía original está repleta de memes y al parecer la nueva película de El Hombre Araña promete. Esto le debe doler más que la muerte de Gwen. Pero bueno, vamos a lo importante. El meme de hoy surge de la primera película de El Hombre Araña del 2002 y la escena transcurre dentro de la primera media hora de la película, justo después de que Peter Parker descubriera los buenos reflejos que tiene y poco antes de que se diera cuenta de que estaba demente. Después del incidente en la cafetería con Flash Thompson, que por cierto, ese sí era un bravucón, no como el ascensorista del Hotel Budapest que tenemos ahora. Como sea, Flash sigue a Peter por los pasillos para vengarse de él por haberle aventado una bandeja con comida y justo cuando comienza una pelea mejor que la de la Brittany contra la Jennifer en la técnica 38, Peter descubre sus habilidades para pelear y pasa lo siguiente. ¿Te crees muy gracioso? En fin, ahora que lo sabes, quédate a ver esta recopilación de los mejores Guillermos que se creen muy graciosos. ¡Suscríbete al canal! En esta ocasión le queremos mandar saludos a Agustina Vett, Diego Valera, Hans Yulca Ramírez, Cristóbal Díaz, Luis Mario Mart, Kakashi Sensei y a Ricardo Vega, que fueron los que comentaron en el video pasado pidiendo la historia de este momazo. Muchas gracias a todos. Recuerden que la plantilla de los memingos la estamos subiendo a nuestra página de Facebook los días que subimos video y que estén atentos y mándenos sus propios memes. Si tienen suerte, podrían salir en la próxima historia detrás del meme. Como siempre, si les gustó el video no olviden dejar su like y comentar en la caja de abajo sobre qué meme quieren que hablemos ahora. Recuerden suscribirse para no perderse ningún video y estaremos viéndonos en el próximo Palomeando. ¡Adiós!